Mi compañera Lluviana Muñoz y quienes hablan Ana María Viola, nos encontramos hoy con el grupo musical cristiano Nueva Raza, quienes amablemente nos otorgan una entrevista. ¿Cómo están muchachos? Muy bien, gracias a Dios. ¿Sus nombres? Mi nombre es Gustavo Hernández, vocalista de la banda. Hola, mi nombre es Edel Pelayo y soy el vocalista de la banda. Mi nombre es Andrés Hoyos y toco la guitarra del grupo. ¿Por qué el nombre de Nueva Raza? Bueno, Nueva Raza es una experiencia vivida con Dios. Fue algo grandioso, una promesa de Dios, de parte de Dios. Algo que Dios nos dio en un campamento. Nosotros cogimos esa promesa. Algo grandioso que iba a suceder con los jóvenes de Ayapé. Agarramos esa promesa y hoy en día este proyecto fue una realidad. Bien. ¿Cuál es el objetivo o meta del grupo? Hola, el objetivo de este grupo es llevar una palabra de esperanza, de vida a los jóvenes. Decirles que hay un Dios que salva, hay un Dios que puede cambiar nuestras vidas. Y decirles que Jesús nos ama. ¿Qué género musical utilizan? El género musical en sí es el rock. También tenemos tintes de balada, usamos algo de pop y una mezcla entre rock y alternativo. ¿Qué mensaje quieren dejarle a los jóvenes de hoy? El mensaje es claro y sencillo. El mensaje es que Cristo puede cambiar tu vida así como cambió la de nosotros. Que puede cambiar su vida, puede traer bendición y puede traer paz a su vida. Puede hacerlo mucho mejor. ¿Tienen alguna producción musical en estos momentos? Sí, de hecho, aquí tengo el CD. Nuestra última producción musical. Salió a su mes, su nombre es Historia de Salvación. Son canciones inspiradas por Dios, lo que Dios hizo en nosotros. Y es aquí el fruto del esfuerzo, de todo lo que nos esperamos, de todo lo que Él nos apoyó. Está aquí en este CD. Su nombre es Historia de Salvación. Bueno, muchachos, gracias por habernos conseguido esta entrevista. Que Dios les bendiga. Amén. Gracias a ustedes por entrevistarnos.